Amigos, estoy leyendo los comentarios del video de ayer, bueno ese lo subí hoy en la mañana en el canal de Benji y sus amigos, no en este canal, de que fui a buscar a la chatita por segunda ocasión y hay muchos comentarios que ya sabía que iba a suceder eso porque pues como vimos muchos perritos en el camino, pues ya sabía que iba a suceder que te dijeran llévatelo, llévatelo, llévatelo. Entonces hay muchos comentarios que te dicen, llévatelo, ayúdalo, llévalo con el Dr. Luis, llévatelo a tu casa, perdido que le den un chequeo, esterilízalos y cosas así. Fíjense que les voy a contar algo muy personal que yo no les he contado, pero bueno, ustedes saben bien que yo no duermo bien porque yo les he estado diciendo que he tenido noches muy difíciles y todo eso, pues no duermo bien por tantas cosas que yo veo de los perritos y cosas así. Bueno, para no hacerles largo el cuento, ayer fui al doctor y le dije que no podía dormir, que si me podía dar algún medicamento para poder dormir, que qué onda chuy, que si, que tengo mucho estrés, que me duele la espalda, que no vivo en paz, ¿verdad? Y me preguntó el doctor que cuál era el motivo de que yo estuviera así y yo le comenté que el motivo principal pues son ellos, pero no ellos, sino los casos que veo, los casos que me pasan, los casos que me dicen, las personas que quieren que rescatemos más perritos y cosas así. Es presión, presión social de las personas que quieren que rescatemos más, que hagamos más y también de todos los casos que yo veo, de las personas que te hablan para decirte que hay un perrito, ven y rescátalo, mira a este, mira al otro y de todo lo que yo veo en la calle. Y entonces el doctor, este me recetó unas pastillas para dormir, ahorita ando medio zombie porque creo que me tomé de más anoche, primero me tomé la mitad de la pastilla y como no me hizo efecto me tomé la pastilla completa y todo el día andado así medio sonámbulo. Este, y me dijo el doctor una cosa que me dijo, yo el doctor nunca lo había visto, es un doctor nuevo, oye, le dije que pues yo rescataba perritos y que estaba súper estresado por eso y por eso no podía dormir, me despertaba anoche pensando en eso, en los perritos que están abandonados o que están sufriendo o cosas así, ¿verdad, Ada? Y, o sea, es una cosa, una cosa muy sabia que me dijo el doctor amigo, Sergio, me dice, te necesitas relajarte, necesitas calmarte, necesitas pensar, pues que tú no puedes, espérame, Ada, bájate porque estoy sin grandota, me dice, necesitas pensar que tú no puedes rescatar a todos, me dice, necesitas centrarte y sí, está bien, me dice, está bien que rescates, está bien que rescates uno, dos, cincuenta, me dice, los que puedas, hasta donde tú puedas, pero no cargues el mundo en tus hombros, así me dijo. Me cargé de una canción que así dice que no debemos, que no debe cargar en sus hombros, pues a todo el mundo, amigos, no podemos salvar a tantos, me dice, necesitas relajarte, necesitas calmarte, necesitas ponerte un límite, necesitas, pues pensar en ti mismo, ¿verdad?, un poquito porque no puedes rescatar a tantos y le digo, no, pues doctor, pues es imposible, simplemente en mi ciudad, pues hay 1.5 millones de perros en la calle, lógico, no puedo rescatar a todos y tampoco, amigos, podemos echarnos en nuestros hombros la responsabilidad de tanto, o sea, sí duele, es desgastante, te revuelve la panza estar en la situación y ver tanto y luego que la gente te hable para decirte, aquí hay un perro, que te hable para decirte, mi mamá abandonó a la perrita y cosas así, pues es puro estrés que estamos acumulando. Entonces, me dijo el doctor, y son palabras muy sabias, no podemos cargar todo el mundo en nuestros hombros, hacemos lo que podemos, hacemos hasta donde podemos, incluso tengo descuidada mi manada, tengo descuidada mi familia por seguir rescatando y rescatando y, por ejemplo, hoy, ayer y antier, pues fuimos a buscar a la chatita y, pues se fue todo el día, ¿verdad?, vengo regresando, son las 5.54, lo único que hice fue comer, este, antes de esto, así que llegué como a las 5 de la tarde, me fui a las 11 de la mañana de aquí, entonces, si son palabras, ¿sabes?, del doctor, entiéndanme, por favor, que no me puedo llevar a todos los perritos, yo quisiera, quisiera llevarme a todos, a todos, a todos, pero todos los días veo a muchos, o sea, yo tuviera mil perritos, en serio, sin mentir y sin exagerar, si yo estuviera acumulando tanto perrito como veo en la calle, pues tuviera mil perritos, a lo mejor más, y el problema es que no es rescatarlos, amigos, el problema es que no se dan en adopción tan rápido, o sea, si dijeras, tú, no, pues los rescatas y se dan en adopción, los rescatas y se dan en adopción rápido, pues que padre sería, ¿verdad?, pero como verán, pues tenemos 14 perritos que se han ido acumulando porque no se dan en adopción, nadie ha preguntado por Ada, amigos, nada más la, la señorita que, que, pues no se la dejé, ¿verdad?, fue la única que ha preguntado por Ada, nadie ha preguntado por los negritos, nadie, amigos, nada más la señora María que se, que tiene a tres, pero uno todavía está en adopción, y nada más la otra señora María y Giovanni que están en Nueva York que, que preguntaron por Pinky, se van a llevar a Pinky, pero nadie ha preguntado por ellos, entonces el problema es, es, sí, ok, yo puedo rescatar a miles, y a lo mejor, eh, pues recibimos apoyo de ustedes económico, ¿verdad?, pero que, que no es así, ¿verdad?, no, si tuviera mil, pues ya me hubiera muerto, ya nos hubiera muerto de hambre todos, ¿verdad?, pero no se puede, amigos, no podemos a tantos, porque no se dan en adopción tan rápido, hay poca, poca demanda de adopciones, y muchos perros en la calle, entonces hacemos lo que se puede, y yo sé que ustedes quieren que yo me traiga todos los perritos y todo, pero lo que necesitamos son hogares, hogares temporales, y bueno, yo digo, mi hermano, ya no me van a dejar hablar los perritos, porque van a ser un escándalo ahorita que entre, y bueno, así la cosa, no quisiéramos poder llevarnos a todos, pero, no se puede, o sea, necesitamos ponernos un límite.